Música Venga Vení, dale Bueno gente, buenas tardes Hoy estamos acá ahora en San Pedro Me tocó un doblete como decimos los músicos Dos laburos que me tocaron Conocí a una persona con una energía terrible Una nena que se llama, su nombre artístico es Naime Suyay Es de Santiago del Estero Y vino a hacer una serie de presentaciones acá Junto a su familia que la acompaña a todos lados Así que la acompañé en dos oportunidades En dos días diferentes Ahora ella seguramente ya está en Santiago del Estero Seguramente volverá Y me atrapó mucho la energía que tiene Porque es una nena muy tranquila Y después cuando sube al escenario Se transforma, digamos Me sorprendió mucho Y el acompañamiento de la familia también Como la acompaña el papá, la mamá Y eso es re importante cuando Para un niño, un chico que Que apasiona tanto la música Y que está comenzando Y que adquiera toda esa experiencia de ya ir por las peñas En distintos lugares A brindar su arte Y más que nada ella Hace mucho hincapié en su tierra En sus orígenes Así que eso me sorprendió un montón Bueno, gente Muchas gracias por ver el video Que atenden like Suscríbanse Ni que inviten Compartan Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos pronto Chao, decimila Chao, chao, chao Chao, chao Chao Bueno, ya estoy acá En esta peña folclónica En un ratito ya tengo que tocar Está el sonido, el escenario Vamos a ver qué onda, cómo suena ahora Tengo que coordinar con mi compañero A ver los temas, las tonalidades Y demás cosas y arrancar Lo más antes posible porque tengo que estar allá En un rato Muy lindo ambiente Un ambiente familiar Así que bueno, gente Espero que salga todo bien Acá estamos con Lisandro Que va a ser mi compañero Compañero de hoy de música Doña Bueno, acá estamos Ahora vamos a preparar los temas Anorizando Compartir Compartir una Ya tenés todos los temas No mientas Todas, todas Bueno, vamos a pasar Ahí tengo la La viroma en lápida A ver, voy a ver Acá un poco Hay un Hay como Venta de cosas De artesanía Está bueno el lugar Trata la gente comiendo Y yo le tengo ganas a esta remera Le tengo una gana a esta remera A ver si me hace Un descuentito Así creo que lo que me van a pagar hoy Me va a alcanzar Bueno, hay algunas cositas más Ah, estas llamitas Las que conseguimos en Jujuy Un llaverito Está lindo Bueno, ahora vamos a repasar los temas Y Por allá adentro está Está la cantante Está comiendo No la quiero molestar Así que en un ratito va a venir para Para este lado Para practicar Nos vamos a sahumar un poco La Esto es como Quitar todas las malas energías Y que Que esté todo bien Bueno, vamos a hacer Un día bien De cantar Pero Ella De muy chiquita Como de hace Tres años Empuso a cantar Y Se están haciendo las notas Y ahí no paró más El canal de Sobre todo El color tradicional Eso es lo importante Y queremos destacar Siempre nosotros Manteniendo la Su nombre Dos nombres Originarios Uno mapuche Y uno en quichua Naime Suyay Que significa La flor de la vida Y la esperanza Fuerte el aplauso Para recibirla Ella Ocho años Al escenario De la compañía Mapuche De Malvinas Argentina Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para ella Y la segunda Y la segunda Adiós Adiós A ver, muchachito duro, sacarlo desde que le voy a No ves que hay que ser un lugar de tierras de alta polla El cabrero viejo, las cámaras son un lugar Y de mi mambo le voy a ir a hacer El mambo me manda sola a mí Cuando las noches tú te quedes El chico es solo para dormir Un guayalito, pequeña, una pobre Contece a ti, que estoy cansado, que estás mucho Que vienes para allá, dejando el mundo a los mujeres Lo vivo solo en mi mambo Y de ahí, por este muchacho ya no me puedo venir ¡Más allá, muchachito duro, sacarlo desde que le voy a ir a hacer El chico es solo para dormir El chico es solo para el cabrero Por los gritos sereninos por ahí Cuí-cu-cuí-cuí Acá está me grita, muchachito A ver, cu-cu-cuí Se ha hecho desde vos por acá Ya me voy por ese otro lado Uy, Uri, mi, que es un ritomo Estando igual que el café plantao Tanto me rego la vieja De eso, mi ritomo Mon Dios, cogí, señor, si quieres Vas a ver lo que te va a pasar A vos solo te voy a fijar Y con esa palita de llevar Y de hecho siempre me encanta La rienda sin un rapor ¡Adiós, mi cariño! ¡Adiós, mi cariño! ¡Adiós, mi cariño! Coralimos de Santiago Me dio la alba a robar Y en suerte hasta el cariño Que tengo los arraba de la gana ¡Adiós, mi cariño! ¡Adiós, mi cariño!